El amor que dijiste una vez que sentías por mí Se ha quedado en el tiempo olvidado, embrujado, hechizado Pero yo te recuerdo aún Yo sé bien que al mirarme aún sientes cariño por mí Y que quisieras correr a mi lado y gritarme te amo Pero a ti te gusta fingir así Pero yo, que te quiero, lucharé por ti Pero yo, yo te espero estaré aquí Esperando a que regreses Aunque no quieras volver a mí Esperando a que regreses Aunque no quieras volver a mí Pero yo, yo que te quiero, lucharé por ti Pero yo, yo que te quiero, lucharé por ti Pero yo, yo Pero yo, yo que te quiero, lucharé por ti Pero yo, yo que te quiero, lucharé por ti Esperando a que regreses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!